Gran Rodeo y Noche Vaquera en el rinconcito Santa Rosa de Lima. Se presenta una vez más Rodeo S Company. Con la presentación del único payaso de rodeo, Chilazo Vaquero. Y muchas sorrisas más. Y al finalizar las montas y todo el espectáculo, prepárate para desrotar con el grupo Castigo. Te esperamos este sábado 9 de enero a las 5 de la tarde. En casa de Sergio González. Admisión General 50 Quetzales. Invita Rodeo S Company y Sergio Pompany.